¡Anda, sabroso! ¡Ay, negra linda, menéate sabrosito con el dragón turbo láser! ¡Mamé, yeyé, yo como no pasé! ¡Vamos pa'lante, que pa'lante es allá! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, yeyé, chingó, vela! ¡Mamé, yeyé, yo como no pasé! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, yeyé, yo como no pasé! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, yeyé, yo como no pasé! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, yeyé, chingó, vela! ¡Anda, sabroso! ¡Ay, negra linda, menéate sabrosito con el dragón turbo láser! ¡Mamé, mamá! ¡Agárrate! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, yeyé, chingó, vela! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, yeyé, yo como no pasé! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, yeyé, yo como no pasé! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, chingó, vela! ¡Mamé, yeyé, yo como no pasé! Hay a la gente lista de Rebobo Hay a la gente lista de Yo-Yo Ahora todos quieren ser los reyes Ahora todos quieren ser los reyes Innovadores, cuchis, cuchis Los mejores inventando sonidos los campeones Pero cuando escuchan al dragón turbolaser ¡Se les caen los pantalones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero cuando escuchan al dragón turbolaser ¡Se les caen los pantalones! ¡Pero cuando escuchan al dragón turbolaser ¡Se les caen los pantalones! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! El dragón turbo láser, reconocido por la Asociación de Potencia Mundial El dragón turbo láser, reconocido por la Asociación de Potencia Mundial Que cuando los envidiosos me oyen sonar, comienzan a temblar Comienz que cuando los envidiosos me oyen sonar, comienzan a temblar